Señores, es una realidad. Xbox ahora mismo está de moda. Esto es así, todo el mundo está hablando de Xbox, todo el mundo está hablando de Activision Blizzard, todo el mundo está hablando de Call of Duty y Xbox está teniendo un pico de ventas bastante curioso. Y yo me alegro mucho por ellos, sinceramente. Es algo que se merecen totalmente porque están empezando a hacer las cosas muy bien. Y yo me alegro. ¿Por qué? Porque Xbox es un ecosistema maravilloso y yo creo que quitando ciertas cosas, ciertos problemas de ritmo de lanzamientos de juego AAA, quitando ese problema, Xbox es una consola maravillosa, un ecosistema maravilloso. Dios mío, el HDR adaptativo, el FPS boost, la retrocompatibilidad, el Game Pass. O sea, dime una cosa mala de Xbox porque las hay, pero muy pocas. Hay muy pocas cosas malas. De hecho, incluso hace poco han mejorado y han actualizado la interfaz de usuario de la Xbox. Y es que ahora lo que es la interfaz de usuario de la Xbox se ve mucho más modernizada y es más agradable. O sea, la PlayStation lleva haciéndolo ya bastante tiempo, no entiendo cómo Xbox tardó tanto, pero lo importante es que ha llegado y es una interfaz de usuario mucho más bonita, tío. O sea, no me fastidies. Se ve más como la imagen del juego, se ven los juegos en pequeño y cuando lo selecciona se pone un poco en grande. Me gusta más. Quieras o no, antes la interfaz de usuario de Xbox como que estaba muy centrado en la publicidad y, sinceramente, no me gusta. No me gustaba antes, así que ahora está en un punto que yo digo, vale, está bastante guapo. Pero lo que está muy guapo es que le deis like a este vídeo y que os suscribáis porque muchos veis mis vídeos y no os suscribís ni le dais a like. Y de verdad, no os cuesta nada y me apoyáis gratuitamente y me hacéis feliz, sinceramente. Así que sí, esta es la interfaz de usuario de Xbox, pero no venimos aquí a hablar de la interfaz de usuario de la Xbox, que es maravillosa. Venimos a hablar sobre TheGrefg y sobre IlloJuan. Y venimos a hablar también sobre cómo estos influencers están haciendo una publicidad bastante grande a Xbox, están hablando cosas maravillosas de Xbox y cómo esto es el claro ejemplo del efecto Call of Duty en Xbox. Señores, es espectacular lo que ha hecho Microsoft con Call of Duty. Para todos los que, básicamente, estéis un poco descontextualizados, no conocéis muy bien qué está ocurriendo, básicamente, Microsoft va a adquirir, va a comprar Activision Blizzard. Y Activision Blizzard, para quien no lo sepa, es la compañía que son los dueños de Call of Duty. Es decir, Microsoft Xbox va a comprar los derechos y la propiedad de Call of Duty como tal. Es decir, Call of Duty, dentro de 10 años, a lo mejor, no va a salir nunca más en PlayStation. Es muy fuerte esto, ¿eh? Entonces, va a ser un juego 100% de Xbox. Call of Duty va a convertirse en un juego de Xbox. ¿Qué pasa? Que Microsoft está en este tema legal de, oye, pues vamos a comprarlo, tenemos que comprar Activision Blizzard, pero tienen que pasar por ciertos temas legales. Que bueno, no vamos a hablar de eso en este vídeo. El tema es que, mientras están con esos temas legales, Microsoft hizo algo increíble. Que ya lo hemos hablado también en un vídeo anterior, que es abrir los servidores de Call of Duty antiguos. Microsoft dijo, mira, vamos a hacer que los Call of Duty antiguos, el Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, vamos a hacer que los Call of Duty antiguos sean jugables en Xbox. Pero no solo sean jugables lo que es la campaña, sino que vamos a abrir los servidores para que la gente pueda jugar online. Bueno, de locos, porque el propio TheGrefg ha dicho lo siguiente. TheGrefg, que quien no conozca TheGrefg, tío, pues es un streamer muy famoso de videojuegos, en concreto de Fortnite, pero también de Call of Duty. Empezó con Call of Duty en sus comienzos y todo. ¿Pero qué coño hago comprándome la Xbox para jugar a los Call of Duty antiguos en 2023? Y pone una captura, que si no me equivoco esto es de Amazon, bueno, no sé de qué página es esta. Pero pone una captura de un carrito de compra, donde pone la Xbox Series X y el mando élite de Xbox. Y fijaros, el tío se ha comprado la Xbox con el mando élite de... Increíble, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Y bueno, podemos ver a streamers respondiéndole de vuelta. Esta, obviamente, esta captura tiene 1,4 millones de visitas, cosa que está generando una exposición enorme a Xbox. Todo el mundo está hablando de Xbox gracias a esto, pero ya no solo gracias a TheGrefg. O sea, literalmente tenemos a gente como este señor de aquí, que debido a toda esta publicidad, una persona que ya te digo, yo no lo conozco, es un usuario random, ¿vale? Ya somos dos, David, y pone una captura de cómo se ha comprado una Xbox Series S en Amazon, ¿vale? Y también para lo mismo, para jugar a Call of Duty, tío. ¡De locos! Pero aquí no se termina. Aquí no se termina la historia. Tenemos a Illo Juan en un stream suyo, ¿vale? Que esta persona también es bastante famosa. Illo Juan, que antes trabajaba para PlayStation, era uno de los presentadores de las redes sociales de PlayStation. O sea que no es que sea un vendido, no es que sea un nada, simplemente es un tío que está dando su opinión sincera de la situación, ¿vale? Y estaba jugando a Gears of War en su Xbox Series X vía retrocompatibilidad, ¿vale? Gears of War, que es un juego originalmente de Xbox 360. Bueno, pues fijaros lo que tiene que decir, lo que dice con respecto a la Xbox, fijaros, ¿eh? Claro, estaba hablando básicamente de los hercios, ¿no? Porque Xbox tiene una cosa maravillosa que es el tema de coger juegos antiguos que a lo mejor iban a 60 FPS originalmente y te los transforma en juegos de 120 FPS, ¿no? O incluso más allá, incluso hay juegos que van a 30 FPS, 30 FPS, y que los convierten en juegos de 60 FPS. Esa es la magia de la retrocompatibilidad de Xbox, algo que PlayStation no hace. Flipando, tío. Y efectivamente. La retrocompatibilidad mejorada de la Xbox es Dios, ¿eh? Delta 2, adelante. Es Dios, tío. De locos, ¿no? De locos total, básicamente como la gente está dando a conocer esta tecnología maravillosa de Xbox a día de hoy. Es increíble cómo se ha tardado tanto, porque Xbox lleva promocionando esta tecnología desde su lanzamiento, ¿no? Pero aún ahora, muchos streamers grandes se están dando cuenta de esto. Curioso, ¿eh? O sea, fuera coña, Sony tiene que aprender de esto, tío. Podés jugarte tú un juego de hace 17 años a 120 frames escalado a 4K gratis. Efectivamente. Y es eso, chicos. O sea, es tal cual lo que dice IlloJuan. Sony tiene que aprender. Y por fin, este discurso de que Sony es perfecta, que PlayStation es perfecta, este discurso está empezando a caer. Mira, yo siempre he sido una persona que ha defendido ciertos aspectos de PlayStation, porque no todo lo que hace PlayStation lo hace mal. Hacen muchas cosas bien. Y esto es la realidad. Pero otras cosas, especialmente el tema de la retrocompatibilidad y el legado de los videojuegos, eso, sinceramente, lo hacen mal. Y eso es una realidad, tío. La única forma que tengo de jugar a Metal Gear Solid 4 oficialmente a día de hoy es a través del juego en la nube con PlayStation Premium, con el PS Plus Premium. Es horrible. O sea, no hay ninguna forma de jugar a Metal Gear Solid 4 nativamente en hardware actual de PlayStation. Es imposible. La única forma de jugarlo nativamente es comprarme una PlayStation 3 de segunda mano, comprarme el juego de segunda mano y ya está. Y jugarlo en condiciones pésimas. Pero no hay ninguna forma de coger, encender mi PlayStation 5 y decir, venga, va, voy a jugar a Metal Gear Solid 4 a 4K de resolución y a 60 FPS. Venga, va, no hay forma. Y Sony tiene que aprender de Xbox ya. O sea, porque mucha gente dirá, pero Alex, yo no me compro una PlayStation 5 para jugar a juegos antiguos. Eh, mira, sí que es cierto que el motivo principal por el que tú te compras una consola de nueva generación es para jugar a los juegos nuevos. Es para jugar a los juegos de última generación. Para jugar a los juegos más potentes, ¿no? Obviamente. Pero sí que es cierto que no todo es siempre jugar a juegos de última generación. A lo mejor, por ejemplo, eh, te pongo el caso hipotético. Sale el Spider-Man 2 en la PlayStation 5, te lo juegas, lo disfrutas, te lo pasas, pero una vez te lo pasas, a lo mejor, simplemente a lo mejor, después te apetece jugar a otro juego. A lo mejor te apetece disfrutar a un juego que a lo mejor es de hace 10 años. ¿Entiendes? Porque te entra el mono. Porque los que somos amantes de los videojuegos nos gustan los juegos de ahora, pero también nos gustan los juegos de antes. Entonces a veces te apetece jugar a un juego antiguo. De hecho, sin ir mucho más lejos, ahora mismo me está entrando el mono, el mono de jugar a los Metal Gear Solid originales. El 1, 2, 3, que de hecho en agosto sale en la colección, ¿no? De Metal Gear Solid. Pero es eso, o sea, pero porque me apetece, porque es un juego que me gusta mucho. Por muy antiguo que sea, por muy arcaicos que sean los gráficos, quiero jugarlo, porque tiene una historia increíble, tiene unos personajes increíbles, tiene una evolución, una narrativa increíble. Entonces, es eso. Entonces, gente como Yohuan, que decidió jugar a Gears of War en su Xbox Series X, se dio cuenta, efectivamente, de la ventaja increíble que supone tener Xbox para jugar a juegos antiguos. De hecho, sin ir mucho más lejos, ahora están saliendo un montón de rumores, un montorazo de rumores de Red Dead Redemption 1 remasterizado para consolas de nueva generación. ¿Qué pasa? Que los usuarios de Xbox no sienten ilusión por este anuncio. Los usuarios de Xbox no están ilusionados con este anuncio. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿No son gamers? No, no es que no sean gamers, es que ellos llevan jugando a Red Dead Redemption 1 en 4K desde la Xbox One X. ¿Por qué? Porque Xbox trabaja en la retrocompatibilidad desde hace mucho tiempo. Y Red Dead Redemption 1 en Xbox no necesita un remaster, porque ya lo tienen nativamente. Y ahí, señores, ahí es donde está la magia máxima de Xbox. Ahí es donde está la magia de Microsoft. Que trabajan al menos en juegos de legado, en la retrocompatibilidad, y todo eso tiene un impacto increíble en el sistema de Xbox y en los usuarios. Y ahora hay rumores de Red Dead Redemption que la gente dice, bueno, me alegro por Rockstar y por la gente que podrá disfrutar a Red Dead Redemption en su Play 5 y en su PC. Pero nosotros en Xbox llevamos jugándolo desde hace tela de tiempo. Señores, por eso la retrocompatibilidad es importante. No solo por el tema de jugar a juegos con mejor calidad. Es por el tema de la preservación de los videojuegos. Súper importante. Chicos, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscríbanse a la campanita y recuerden, eh, recuerden que la vida es hermosa. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.